En Inverteve, avance, avance de noticias. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en la población inverteña, se quejó de la recogida de basura. Observemos. Mire, hombre, nosotros queremos hacer un llamado a la alcaldía de Inverteve, principalmente ese camión que anda estorbando a las horas de la tarde, quitándole tiempo a gente que va a trabajar, a la misma ambulancia que a veces va saliendo, y este camión de la basura anda estorpeciendo en el medio. Por otra parte, creo que el camión de la basura debe recolectar la basura de todos los ciudadanos de este pueblo. ¿Usted oye? Y por ese que el Gallardo cruzó el camión de la basura, y al lado de la mamá mía ahí había una basura de una casa que limpiaron su patio, y no recogieron la basura, porque se trataba de mí. Yo le hago un llamado, que yo soy ciudadano de este pueblo, hay que recogerle la basura a todo el mundo sin distinción de partido. Es cuanto, Humberto, muchas gracias. En Inverteve, avance, avance de noticias.